El fin de semana próximo llegará a los cines Los Indestructibles 4 y ya se pueden encontrar las primeras impresiones en línea. Sylvester Stallone regresa con uno de los equipos de acción más prominentes de Hollywood para enfrentar nuevos desafíos y proporcionar a los espectadores unas horas de entretenimiento. Sin embargo, ¿logra esta cuarta entrega satisfacer las expectativas de los expertos? A continuación, analizamos todos los detalles. Se avecina otro estreno en este otoño, pero parece que Los Indestructibles están teniendo dificultades para revitalizar su reputación. Saludos a los amantes del cine, les damos la bienvenida a un nuevo video con proyecciones de taquilla. La tercera entrega de esta saga sufrió lamentablemente una serie de contratiempos que la afectaron en taquilla, algunos provocados por factores externos y otros atribuidos al equipo detrás de la película. Intentaron hacerla más accesible al público en general, lo que generó una reacción negativa por parte de los fanáticos más acérrimos. Exploraremos más a fondo este aspecto en la evolución de la franquicia. Ahora, estamos aquí para analizar las proyecciones de la cuarta entrega, y lamentablemente no son alentadoras. Como mencionaba, la tercera película enfrentó numerosos inconvenientes y debutó con tan solo 15.8 millones en taquilla doméstica. La próxima película, que está a punto de lanzarse, no ha experimentado problemas significativos hasta ahora. Sin embargo, según las estimaciones, su estreno podría ser muy similar, lo cual no es positivo dado su costo de producción de 100 millones de dólares. Parece ser que los indestructibles podrían haberse convertido en una marca del pasado, y los problemas que enfrentaron hace casi una década han dejado una marca indeleble en su reputación. Incluso si logran alcanzar la proyección más optimista, su fracaso en el mercado doméstico parece ser una conclusión inevitable. Su única esperanza podría residir en el mercado internacional, pero incluso allí han tenido un comienzo poco prometedor, ya que sus cifras en China son las más bajas de toda la franquicia, y su recepción entre los cinéfilos es, en el mejor de los casos, mixta y en muchos casos negativa. Observaremos con interés cómo se desempeña este fin de semana cuando se estrene en el resto del mercado. Otra preocupación es la recepción crítica, un aspecto que aún no se ha revelado. Parece que las críticas se darán a conocer un día antes del estreno, y sabemos que esto no suele ser una buena señal. Si las proyecciones ya son poco alentadoras y las críticas son mixtas o negativas, podrían empeorar aún más la situación. Estos son problemas de considerable gravedad tanto para Lion in Space como para Hollywood en general. Después del verano y películas como Cacería en Venecia, ahora, los Indestructibles 4, están teniendo dificultades para alcanzar los 20 millones en su debut. Pero, en fin, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay esperanza para los mercenarios? Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.